Carlos, el VAR no es obligatorio. Nadie dice que es obligatorio, hermano. Permítame, Carlito, un ratito. Pero parece que sí. No, pero el VAR es un común Herbac, Esteban. Es como te digo, si te haces mierda en un auto, disculpe mi francés, y vas con Herbac te puedes matar. Pero si tienes Herbac a lo mejor te salvas. Pero que el Herbac sirva, pues, Andrés. Las cagadas de los Arbitros no te van a salvar, pero el VAR a lo mejor te limpia un par, te da un par de rollos para que te limpies. Muy bien, mi presidente Gómez. Muy bien, mi presidente Gómez. Presidente. A su gusto. El VAR es para evitar los goles fantasmas, pero el VAR se lo aplica con una ley que es para los humanos. Suena bonito, pero ¿sabes qué pasa, abogado? El VAR es para que te piten los penales que no te pitan. Para eso es el VAR. Pero hay una ley que es para los humanos, no es para el VAR. ¿Por qué? Una uña, te hiciste el manicure, el pericure y ya está. Una uñita, Oxide. Ese es uno de los grandes errores y con el VAR eso vas a seguir cometiendo. Sí, sí. El VAR no tiene un reglamento digital, no tiene un reglamento digital. Si antes no se ponían de acuerdo cuatro, hoy con cinco más, peor. Lo otro, cuando el arbitraje es bueno, y vimos en la Euro, el arbitraje es bueno, nunca van de al VAR. Cuando los jugadores colaboran y no entran a la cancha sacando ventaja a través de la picardía, que es muy institucionalizada en el fútbol, a nadie le interesa el VAR. Yo pienso que a los muchachos les falta pericia, ser más rápidos, porque después de ocho minutos ya el partido hasta se enfrió y lo meten en confusión al árbitro. Y por último al árbitro lo tiran al fango. Y el fango, el árbitro termina hundiéndose como va que en el pantano, porque el hombre termina confundido. Le hablan acá, está viendo y no sabe a qué acogerse. Es preferible en el fútbol, señores, que mande un general, que manden seis generales que estén equivocados. Es preferible uno que de las órdenes. Y tienen que colaborar también los técnicos, los jugadores con el árbitro. Porque al árbitro también nos ponen cabezón. Si los jugadores colaboran, si los jugadores colaboran, el técnico colabora y todos salen, vamos a hacer un partido a jugar con decencia. Porque lo que no prohíbe la ley, lo prohíbe la decencia. Y el VAR es como un robot que te está amenazando. Pero acá, como hay personas que no se ponen de acuerdo, tiran la raya más adelante, la raya más atrás, entró o no entró, y no sirve de nada. El VAR es bueno, es muy bueno. Pero quien lo maneja no es bueno. Hasta el momento no ha demostrado calidad. Cuando el árbitro es extraordinario administrando justicia en la cancha, no es necesidad de VAR, señor.